Disfruta de la riqueza gastronómica del estado de Oaxaca, la belleza de sus bailes, música y tradiciones en el Festival de los Siete Moles Oaxaqueños del 13 al 16 de septiembre del 2019 en los terrenos de la Plaza San Fernando en Playas de Rosarito. Vive esta gran fiesta llena de color, sabores y alegría. Escucha la marimba en vivo, goza de los bailes tradicionales, del desfile de trajes típicos de las siete regiones más representativas de Oaxaca y sé testigo del certamen de la diosa Centeol, quien representará a la Guelaguetza 2020 en Playas de Rosarito. No te pierdas la oportunidad de saborear de los deliciosos mezcales y degustar del mole negro, coloradito, chichilo, de castilla, verde, amarillito y cegueza que las cocineras tradicionales oaxaqueñas prepararán para asistentes a esta gran fiesta en Baja California. Tendremos la participación de los danzantes de Teotitlán del Valle Oaxaca, la música del Grupo Sabor, la quema del Torito, artesanías y diversos productos oaxaqueños. Además, el 15 de septiembre festejaremos nuestra gran noche mexicana. Te esperamos en el Festival de los Siete Moles Oaxaqueños del 13 al 16 de septiembre del 2019. La entrada es completamente gratuita. Invita la Unión de Empresarios Oaxaqueños de Playas de Rosarito. ¡Gracias! ¡Gracias!